Terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina. Estamos de vuelta, se nos cayó la conexión con el evento que se realiza en México en la toma de posesión del presidente Manuel Andrés López Obrador. Pero estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ojalá podamos retomar también la señal con Adrián García, director de Argosis Internacional en México. Por acá estamos nuevamente, señores. Vamos a escuchar detenidamente el discurso del presidente, el primer discurso como presidente a la nación. Tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país. Cuando terminó ese exenio del presidente Fox, la deuda pública, y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento. Y en esos dos exenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda es de 10 billones. Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda, tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de pesos. Por eso, ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción, influyentismo en negociaciones con empresas particulares. Me comprometo y soy hombre de palabra a que las inversiones, las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestos, porque en México habrá honestidad, estado de derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se creerán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Por ello se construirá el Tren Maya, se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste. Se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salinacruz y Coatzacoalcos para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos. En tres años estará funcionando, me canso ganso, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Así mismo, desde el primero de enero próximo, entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3.800 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Ahí estamos. Sí, claro, Ariel. Y mi hermano, vamos a seguir. Ya estamos aquí en conexión. Cinco kilómetros de ancho se convertirá en zona libre más grande del mundo. Importante discurso. Vamos a oírlo completo hasta el final y empezamos a debatir. Allí se cobrarán lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, en la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja, el día primero de enero. En otras palabras, en esta franja, se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento. La gasolina y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. La última cortina de esta franja, la recomiendo con trabajo y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. En cuanto al bienestar, el plan es convocir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Hoy presento formalmente a este Congreso, reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución para establecer el estado de bienestar y analizar el derecho de gobierno a la salud, a la educación y a la seguridad social. Ahora, haremos, a un lado, la hipocresía. El estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá de formación de la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a muy pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es humano usar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es lugar límite defender la facultad del estado para rescatar instituciones financieras en tierra y considerarlo una charca cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar referencia a los vulnerables y a los descofeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginales del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de una inversión como llegó a suceder en el periodo neoliberal. 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercio, en diversas labores productivas o sociales. Y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis. No se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera. Porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Se crearán 100 universidades públicas. Se fomentarán el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento. El programa de la pensión a los adultos mayores aumentará esa pensión al doble y tendrá carácter universal. Hay que checar si no el usar el celular también interfiere con la transmisión, Arel. Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a empresarios, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. Entonces, también vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho, para reiterar que no se permitirá el safety ni transgédicos. La necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido. Y que dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí, lo entendemos, no solo como un asunto administrativo, sino como una política. Y terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía. Y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso, bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. En esta ley, en este Congreso, en esta legislación, no van a bajar los sueldos, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ariel, checa si no el usar el secundario al mismo tiempo que ahí pueda interferir con la transmisión. Los altos funcionarios públicos se destinaban 5 mil millones de pesos, nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se podrá venta el avión presidencial. No habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía. El 40% de lo que recibía. No habrá cajas de ahorro especial para funcionar. Se reducirá el 50% del gobierno. Se va a eliminar comunidades administrativas. No habrá oficinas del gobierno. Por supuesto las embajadas y los consulados. Los planil elementos se acabaron ayer. Los planil elementos se acabaron ayer. Se destinaron a la patria del presidente. Y los planilitos se unidos. Los planilitos se unidos. Los planilitos se unidos. Salídamos a los planilitos. Ayer cuando salimos a la mano. En la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional. Desde hoy a la ciudad pública y se integran al bosque en uno de los espacios más grandes del mundo, la cultura. La ciudad pública y la cultura. La ciudad pública y la cultura. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público. Y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre pensamos, ante el problema de la inseguridad, lo siguiente es atender las causas que originan las causas que originan las causas que originan las causas. Estamos visitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional, que es una reforma constitucional con la integración de la policía militar, la policía, la policía, la policía federal, una guardia nacional para organizar funciones de seguridad pública, con pleno respecto a los de los dos años. Sé que es un tema, que es un polémico, pero tengo la obligación de estar en un punto de vista, el mismo y el mismo. Las fuerzas armadas, las fuerzas armadas, entre las mejores instituciones de México, en 1913, para enfrentar al gobierno participador del historiano Huerta. Se trata de un ejército revolucionario, surtido del pueblo, y que desde entonces ha experimentado pocos piedras en su unidad y disciplina. La última rebelión militar, la última rebelión militar, en el siglo XIX, 1938, 1936, y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación entre otros factores en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado. Ciertamente, no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el ejército cuenta con respaldo de la opinión pública. Es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población, en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad. Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen universidades, centros de investigación, poseen disciplina y espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista. Y esto es muy importante. Y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera. Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina. Téngase en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos instituciones. Así pues, el ejército y la Marina pueden ser previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional. Bueno, se pausó la transmisión. Vamos a ver que regrese. Bueno, hermano, realmente se vienen grandes transformaciones para México. El primer discurso que da como presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no como promesa, sino como realidad. Ya como presidente, no le queda más nada que actuar y comenzar con estos grandes cambios. Entonces, hay mucha alegría en México. Estaba viendo comentarios, estaba viendo comentarios por acá, anteriores, de José Ángel Narváez Tenorio. Decía, dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Viva el pueblo de México. Luis, buenas noches tardes. No sé de dónde nos saluda, porque nos está saludando de algún lugar que parece que es cayendo la noche. A Carlos Borre, a los Estados Unidos no le conviene más inmigración legal de Cuba. Fíjate lo que está. A ver cómo mezclan las cosas. Es decir, que estamos hablando de una situación y están mezclando con Cuba. Nada tiene que ver. Tomás Castillo, hola, Diego. Llama a todos tus amigos a ver si llegan. Claro que yo estoy llamando a nadie. Estoy haciendo una transmisión especial desde México con nuestro amigo licenciado Adrián García, director de Argoces Internacional. Estamos en la segunda parte porque la primera parte se nos cayó la transmisión y estamos reanudando nuevamente acá con Adrián. Adrián, estamos viendo el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese discurso se ve los grandes cambios que vienen para México, el apoyo, ya que tiene la mayoría en el Congreso. Tiene la mayoría en el Congreso y eso da traste y que pueda gobernar mejor. Claro, Ariel. Hay planteamientos muy importantes por parte de López Obrador. Quiero decirle a alguno de que él señala que habrá crecimiento sin endeudamiento. Eso es muy importante, Ariel, pero él ya daba las cifras frescas, entiendo así, de lo que significa el endeudamiento al hablar, por ejemplo, de que se tienen que pagar 800 mil millones de pesos mexicanos al año solamente por conceptos de deuda, perdón, intereses de esa deuda. Entonces, el que él plantee un crecimiento sin endeudamiento es un asunto sumamente importante porque permite entender entonces que la riqueza generada en el país ya no será al menos incrementada en cuanto al pago de intereses a partir de esto que se está señalando y que representa aproximadamente 40 pesos de cada 100 que se generen en la riqueza nacional. Entonces, eso es importante, pues, y el asunto de establecer el que va a haber, por ejemplo, algo muy importante, va a haber subsidios y precios de garantía para la producción agropecuaria. Bueno, se nos ha oficiado por allá, Adrián, desde México. Veremos si logra, no se cae la transmisión y logra entrar de nuevo. Vamos a ver. Se ha caído la transmisión con Adrián. Vamos a ver si se reanuda el discurso de López Obrador. La seguridad interior y la seguridad y seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todo mañana voy a presidir en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias. Añado que, según nuestras leyes, el titular del Poder Ejecutivo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. Bueno, señores, esta transmisión está siendo compartida desde México. Tomás Castillo, no hay ningún problema. Cuando se acabe esta ceremonia en el Congreso de México puede entrar conmigo y debatir sobre lo que está aconteciendo en México. Podemos conversar. Esta es una transmisión abierta. Tenemos al licenciado Adrián García, director de Algoza Internacional Economista. Allá en México se ha caído la transmisión. Le vamos a dar la entrada y después cualquiera de ustedes puede entrar, puede hablar. Estamos hablando de México, no de Cuba, de lo que está aconteciendo hoy en México. Es lo que estamos tratando en este momento, pero podemos hablar ampliamente en esta transmisión. No hay ningún problema. Vamos a tratar de enlazar nuevamente con Adrián. Voy a Adrián, quédate por ahí viendo la transmisión. Parece que como estoy haciendo la transmisión en directo con el Congreso, a veces se obstruye cuando llevas mucho tiempo sin hablar conmigo y se te puede caer la transmisión. Entonces eso es lo que está pasando, pero te vuelvo a pasar la invitación. Además que la cámara está abierta para todas las personas que quieran hablar en esta segunda transmisión, ya que la primera iba muy bien, hubo algún problema técnico, se cayó la transmisión y estamos reanudando la segunda parte. Así que vamos a continuar viendo, vamos a seguir viendo lo que está aconteciendo en México. En materia de política exterior, nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos y de su señora esposa, Karen Pence. Y quiero destacar desde el día primero de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro. Y enfrentar de esta forma y no con medidas coercitivas del fenómeno migratorio. Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martín. nos hablábamos anteriormente. ¿Quién es junto con Benito Juárez? Sigue enviando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos. Gracias por estar aquí Gini Morales Cabrera presidente de la República Vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado presidente de la República de Honduras y su señora esposa Ana García. Oscar Samuel Ortiz Asensio presidente de la República de El Salvador con el gobernador general también de nuestra vecina República de Belice Miguel Díaz Canel Fernández presidente de los consejos de Estado y de Ministro de la hermana República de Cuba Danilo Medina Sánchez presidente de la República Dominicana Jovenel Moix presidente de la República de Haití Iván Duque Marqués presidente de la República de Colombia Nicolás Nicolás Maduro Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela que ovación Maduro aunque la derecha lo acusa de dictador y están armando desastres la mayoría es el pueblo mexicano Amigo Lenín presidente de la República de Ecuador y su señora esposa Rocío González Amigo Evo Morales presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Otro gacho historia Claro Martín Vizcarra Corneco presidente de la República del Perú Agradezco la presencia de Juli Payet Gobernadora General de Canadá Brahim Kali presidente de la República Árabe Democrática Sauri De Kim Jong Presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea Jane Jane Yuan Yu Vicepresidenta de la Asamblea Popular China También agradezco por los lazos de historia de cultura que nos unen la presencia de Felipe VI rey de España del primer ministro Antonio Costa de la República Portuguesa de Eugen Regunat primer ministro ministro de asuntos generales de Curacao Ana Vilchan vice primera ministra de Rumanía de Lucía Topalensky vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay de Gabriela Michetti vicepresidenta de la República de Argentina de Hugo Velásquez vicepresidente de la República del Paraguay y su señor esposa Lourdes Samañego de Claudia dobles primera dama de la República de Costa Rica agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales de gobernadores de autoridades de varios países están aquí amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla presidente del gobierno de Cantabria y su señor esposa Aurora Díaz está nuestro amigo Jeremy Corby miembro del Parlamento del Reino Unido dirigente del Partido Laborista está está también el embajador de la poesía y de la congruencia Silvio Rodríguez y su esposa Nurka González amigas y amigos llegué a la presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva aquí recuerdo a los que iniciaron este movimiento a los que sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando nunca se puede cuidar lo que se vieron al lado muchos que se nos adelantaron pero fueron los precursores de esta lucha de este movimiento movimiento nunca los vamos a olvidar llegamos después de muchos años y en mi caso como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento sin dejar la dignidad en el camino manteniendo en alto nuestros ideales nuestros principios en mi caso particularmente también en el de muchos otros mujeres y hombres mi honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida estoy preparado para no fallarle a mi pueblo ahora que venía para acá se emparejó un joven en bicicleta y me dijo tú no tienes derecho a fallarnos y ese es el compromiso que tengo con el pueblo no tengo derecho a fallar tremendo discurso para mí era lo más lindo material me interesa ni me importa la parafernalia del poder siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura la cultura del pueblo de nuestro pueblo las culturas de México que siempre han sido nuestras salvadoras con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias terremotos inundaciones hambrunas invasiones guerras civiles crisis económicas epidemias malos gobiernos y otras calamidades y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo la herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz y combativo luchón emprendedor honesto con una excepcional idiosincrasia de fraternidad de amor al prójimo de verdadera solidaridad nuestro pueblo no es flojo no es perezoso no es indolente por el contrario es de las sociedades más trabajadoras del mundo y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que por necesidad han ido a ganarse la vida a Estados Unidos y ahora están enviando a sus familiares 30 mil millones de dólares anuales esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país y el dinero de mayor beneficio social que recibimos del extranjero méxico méxico no es el cuerno de la abundancia que su silueta en el mapa pareciera evocar pero aún así tenemos muchos recursos naturales agua petróleo gas yacimientos minerales vientos sol playas contamos con bosques y selvas con buenas tierras para la producción agropecuaria forestal y somos de los países con mayor biodiversidad en el mundo por eso estoy optimista creo que ya estamos logrando se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de méxico que nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo y acabar con la corrupción es posible y así lo haremos porque de esa manera construiremos una sociedad más justa democrática fraterna y siempre alegre son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de méxico y dos de ellas están aseguradas de antemano lo reitero un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales pronto muy pronto tendremos lo tercero un buen gobierno y en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra con entrega con entrega total a la causa pública dedicaré todo mi tiempo mi imaginación mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente actuaré sin odios no le haré mal a nadie respetaré las libertades apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia logremos la cuarta transformación de la vida pública de méxico por último así como soy cuarista y cardenista también soy maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección trabajaré 16 horas diarias para dejar en 6 años muy avanzada la obra de transformación daré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados por eso aplicaremos rápido muy rápido los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios que no nuestros enemigos nos vencen les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir como dirían los liberales del siglo 19 los liberales mexicanos que no sea fácil retrogradar pero también dejo dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme por el contrario me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas de poder en sus manos en dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la república se mantenga en el campo o que pida licencia porque el pueblo pone y el pueblo quita y es el único soberano al que debo su misión y obediencia acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México gracias de todo corazón que viva México viva México viva México maravilloso discurso mi hermano maravilloso discurso para mí es un discurso histórico nunca antes mira que yo he visto discurso de primeros mandatarios en México y nunca antes se había visto un discurso tan acogedor y palabras llenas de amor que se ha expresado el presidente de México Andrés Manuel López Udol definitivamente Ariel hay planteamientos ya que se están concretando y se van a concretar muy interesantes para permitir que México salga de esta situación en la que se encuentre se va a cantar el himno nacional ahí que se van a ver que se van a ver si se van a ver ¡Gracias! 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 Se pide se pide a la comisión destinada para acompañar al ciudadano Enrique Peña Nieto cumpla con su encargo ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que sí, Mario González, un abrazo bueno, pues aquí en esta transmisión especial una co... Bueno, la reanudamos nosotros ya vimos lo importante que era ¡Gracias! Claro, te comentaba hace un momento Ariel, efectivamente hizo planteamientos muy claros Andrés Manuel López Obrador, yo quiero tratar de resumirlos en algunos puntos breves uno, él está en la posición de reactivar la economía interna el mercado interno a través de la generación de empleos la inversión pública y acompañada de la inversión privada nacional y extranjera pero yo aquí le quiero quiero ponerle atención a esto cuando él plantea inversión pública perdón, inversión privada nacional y extranjera lo está planteando también en términos no de despreciar la inversión privada nacional y extranjera sino de que ésta se sujete a las necesidades de desarrollo del país y a las propias leyes de carácter nacional que eso es de manera diferente pues hay planteado también cuestiones desde hace un momento del subsidio del campo muy importante porque el campo ha estado abandonado durante 38 años 40 años aproximadamente de gobiernos neoliberales digo 38 porque sería el término exacto pero si hiciéramos un recorrido un poco más atrás hablaríamos hasta de 43 años aproximadamente y que bueno en estos momentos el subsidio y los precios de garantía van a permitir desarrollar la economía de los campesinos que ha estado olvidada y vamos te digo hay planteamientos interesantes me llama mucho la atención y que bueno que lo plantea el asunto de no más endeudamiento él daba te digo cifras bastante alarmantes de lo que se tiene que pagar de intereses y el desarrollar vamos finalmente la economía nacional algo que desde luego no comparto en este momento con él es el asunto de hablar de no reelección me parece que es un concepto que habría que discutir ampliamente porque finalmente la oligarquía se reelige aunque con diferente nombre cada seis años que el asunto es importante ver como si el pueblo lo determina él tendría que continuar en el gobierno si es que está actuando conforme a las decisiones del pueblo él ha planteado que se van a hacer él ha planteado que se van a hacer varias consultas populares durante su mandato y va a haber y va a haber el segundo año una consulta de revocatoria de mandato entonces yo pienso yo pienso que eso no debe promoverlo él eso debe promoverlo el pueblo y debe promoverlo su movimiento debe promoverlo todas las personas que que vean o que vean está comenzando recién hoy a gobernar ya hoy comienza como presidente hay que ver en este en este tiempo en este tiempo si cumple con todos los objetivos que es muy difícil no es fácil como él está recibiendo a méxico que pueda cumplir en un mandato solamente con todas las propuestas y todos los proyectos que tiene muy difícil porque en 6 años no se puede cambiar la historia de 30 años ¿me entiendes? ni de 40 ni de 50 eso es inaudito eso es imposible eso es imposible claro claro y además aquí retomando las palabras de él el pueblo pone y el pueblo quita pues el pueblo lo puede volver a poner cuantas veces sea necesario es que el asunto de la reelección es un concepto pues acuñado precisamente por la propia burguesía para con eso darle supuestamente un carácter democrático a los gobiernos pero no es así pues finalmente repito la oligarquía ha estado por el poder durante décadas religiendo a la figura solamente que está en el gobierno pero son los mismos intereses de clase los que han estado gobernando pero vamos dentro de todo esto hay planteamientos muy interesantes son los que habría que ir rescatando ya lo planteó el hacer universal el derecho a la salud en estos momentos la orientación neoliberal ha sido privatizar el sector salud de tal manera que cada ciudadano mexicano tuviera que comprar en su momento un seguro de salud un seguro de vida que le permita ser atendido en cualquier establecimiento pero desde luego generándome el ingreso a las grandes aseguradoras entonces él plantea ya esto volverlo efectivamente en la constitución hacer un derecho que el pueblo mexicano lo pueda disfrutar de pleno pues y todo aquel mexicano lo pueda lo pueda hacer son planteamientos interesantes claro claro sí aquí tenemos Alfonso Reyes saludo Alfonso Reyes que está por acá está por acá por meses me ha hecho un video Alfonso Reyes desde allá desde México ah bien correcto pues si tú quieres no se escucha no se escucha él debiera él debiera pedir cámara no por aquí por messenger sino pedir cámara por la transmisión vamos a seguir hablando cuando aparezca cuando aparezca una cámara bueno le damos entrada a otra persona igual va a entrar usted así vamos a ir haciendo el programa pero bueno Alfonso Reyes está entrando por messenger por messenger no es es por la transmisión en vivo donde es que se puede entrar para poder para poder tener esta esta este diálogo que estamos haciendo en estos momentos con nuestro amigo Adrián García director de Argosis internacional en México se están uniendo personas acá en un chat de video interno por messenger por el grupo corresponsales Argosis pero realmente no es por ahí el lugar el lugar es por la transmisión que se está realizando en vivo yo les di la indicación les indiqué de que tenían que entrar ahora sí que picarle al link y entrar en la transmisión solicitar unirse a la transmisión en vivo pero vamos a ver es un poquito complicado el darle la lectura adecuada a los textos y vamos a los discursos y retomando el asunto de López Obrador Ariel me parece repito que hay cuestiones muy muy importantes en lo que él planteó aquí y sobre todo una lectura que se le da a las personalidades que estuvieron presentes en su toma de posesión yo quiero destacar Bolivia quiero destacar Venezuela quiero destacar la República Democrática de Corea es un asunto muy importante quiero destacar a China entonces si te das cuenta hay una orientación ya en cuanto a lo que va a ser la relación internacional del gobierno de López Obrador este Ariel no realmente realmente el discurso de López Obrador hoy lo ha comprometido lo ha comprometido más lo ha comprometido más me gustó mucho como él recordaba ahí a las personas que ya no están personas que ya no están y que hicieron posible que este camino se abriera abrieron el camino para que hoy se viera lo que se está viendo lo recordó lo recordó y eso es muy importante olvidar las personas que estuvieron que ya no están pero están en el corazón en la mente de todos ustedes que saben quiénes son y también reconoció el trabajo y el esfuerzo de las personas que están a su lado de los compañeros que están al lado de él que han hecho posible que esto sea una realidad definitivamente Ariel y algo también muy importante mira es sumamente interesante que él haya mencionado a dos próceres de la unidad latinoamericana Simón Bolívar y José Martín es decir eso te da un indicador efectivamente exacto qué ideas están ya o existen en su propio pensamiento y que van a orientar indiscutiblemente su actuación política porque hay una relación directa entre tu pensamiento y el accionario no está desligado me da gusto eso lo estábamos hablando lo estábamos hablando en la primera transmisión lo estábamos hablando en la primera transmisión que se nos cortó sobre eso mismo de la integración estamos hablando de que tiene pensamiento de unidad que es importante por eso yo le decía en la primera transmisión que uno de los cambios grandes que tiene que hacer es cambiar todo el sistema diplomático y burocrático hay en América Latina por lo menos en los países donde nos interesa que haya unidad entonces entonces ahí mismo lo reflejo en su discurso es decir que estamos estamos en el hilo estamos en el hilo con el pensamiento de diablo aquí hay otro elemento también estratégico táctico y estratégico muy importante Ariel él hace el planteamiento de replantear el papel de las fuerzas armadas el mandar a consulta la constitución de una guardia nacional y que tú sabes que en el asunto del poder las fuerzas armadas tienen un papel importante desde el punto de vista estratégico y táctico el que le esté planteando esto le doy la lectura en términos de que efectivamente está viendo de que va a ser necesario hacer ajustes dentro de las fuerzas armadas de tal manera que dejen de constituirse en un elemento que pueda ser eh riesgoso y de peligro para la propia estabilidad del gobierno un tanto recordando y retomando la experiencia de Salvador Allende pues en ese sentido me parece que sí López Obrador está viendo de que va a ser necesario hacer ajustes en las fuerzas armadas de tal manera que sean un instrumento al servicio de la cuarta transformación y que no se tornen un instrumento al servicio de la propia oligarquía es un elemento bastante importante que él está replanteando y otra cosa que me llamó también la atención y lo he visto lo he echado ya en el todos estos 12 años que lleva de lucha nacional Andrés Manuel López Obrador en el caso electoral sin contar lo que ha tenido como dirigente de campesinos el asunto Ariel de que marcó diferencia respecto al neoliberalismo la marcó y eso me permite asegurar Andrés Manuel López Obrador es un antineoliberal es decir es un elemento que está en contra de que el desarrollo nacional se deje en manos del mercado controlado por los monopolios y que es partidario del liberalismo por eso reivindica Benito Juárez en términos de desarrollar la economía nacional desde luego no ha planteado y ojalá lo haga después en términos de desarrollar el mercado interno pero sin tocar para nada y hasta este momento la propiedad privada y permitiendo el desarrollo también de relaciones capitalistas pues en a escala nacional entonces pero son planteamientos interesantes en estos momentos yo creo que no se puede plantear otra cuestión y sobre todo la evaluación que él hizo rápidamente de las políticas neoliberales él señalaba como del 1970 bueno de 1930 a 1970 en estas cuatro décadas y éramos 30 a la época de Lázaro Cárdenas 70 el último gobierno de López Portillo en el que se firma en el 77 más o menos se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y de ahí para el real fue una fue la desgracia del pueblo mexicano en términos de supeditar su desarrollo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional pero en este caso López Obrador señala con justa razón como en estos 40 años de avance del proceso revolucionario mexicano la economía nacional creció un promedio de 5% anual una cuestión importante y que lo más trascendental es que lo hizo sin incremento del endeudamiento y sin inflación eso demostraba entonces que la economía en ese periodo se llamó desarrollo estabilizador dio buenos resultados se estaba avanzando un empuje muy fuerte se tuvo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río en el que se dio la nacionalización de la industria petrolera cuando era dirigente de la Confederación de Trabajadores de México este gran mexicano también que no se menciona porque está olvidado por la derecha Vicente Lombardo Torano al frente de la Confederación de Trabajadores de México y cuya movilización hizo conjuntamente con la decisión de Lázaro Cárdenas que se diera este paso trascendental para el pueblo mexicano como es la nacionalización del petróleo bueno a partir de ese periodo en que tiene un empuje fuerte la reforma agraria como parte del programa de la revolución mexicana entre otras cosas bueno a partir de ese momento hasta 1970 él señala el crecimiento económico que se tuvo y como a partir de ese año de más o menos del 70 hasta nuestros tiempos actuales la economía mexicana apuradamente alcanzó un crecimiento del 2% anual pero agregado con el endeudamiento público e inflación Ariel entonces eso me parece que permite ubicar a López Obrador efectivamente como un elemento y un gobierno no neoliberal Ariel claro él está enfocando él le ha dado en todo el discurso y en todas sus campañas le ha dado prioridad a los pobres a las personas que nunca han llegado a las personas que nunca han llegado los recursos de las riquezas que da México porque esas riquezas se han desviado en manos de las grandes transnacionales de los grandes explotadores latifundistas de las personas que se han llevado todas las riquezas de México y nunca se llega se ha jugado con eso entonces siendo México un país tan rico en tantos recursos como él lo decía en el petróleo en el maíz en la agricultura y en tantas cosas como es que en México actualmente se compra en el exterior la gasolina él hablaba de ese tema como es el maíz se da cuenta entonces es que es que es una cosa que imposible de creer que existan esos déficits y que exista tanta inflación y que exista tanto robo también en contra de la población de los pobres entonces él viene a cambiar con todo esto también está el problema del Tren Maya del Tren Maya que se va a hacer él ha prometido que no se va a tocar ni un árbol ni una vegetación nada se va a afectar que se va a utilizar la misma línea que está que está que se hizo hace años es lo que va a reactivar ese proyecto entonces son cosas muy a tono y ha tenido muy aprobación se le acabó la teta dice de María claro muchos ya no van a tener de donde mamar esa es la expresión pues y efectivamente por eso están saltando y es correcto lo que dice María Díaz se acabó la teta efectivamente y mira acá hay algo interesante Ariel cuando él plantea de que se hará la reforma constitucional para plantear la corrupción como delito grave incluso le faltó decir sin derecho de fianza Ariel me parece que es un es un elemento muy importante para inhibir las conductas de esta naturaleza y hay varios asuntos que señala se comprometió en este discurso a formar de manera inmediata la comisión de la verdad Ariel para el caso de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero un asunto que está pendiente que fue compromiso de campaña que tuvo para con los familiares y con el pueblo de México resolver este asunto y castigar a los responsables a los culpables yo creo entonces que son asuntos bastante interesantes él señaló algo muy importante en términos de hacer sinónimos a la privatización con la corrupción y que efectivamente así fue el asunto Ariel en ese momento se traslada seguramente al Zócalo Capitalino donde va a dar un discurso exacto vamos a estar al tanto vamos a estar al tanto vamos a estar al tanto de eso del Zócalo Capitalino vamos a estar al tanto muchos medios de prensa se han encargado de estar diciendo de que se le iba a bolcotear la toma de posesión como en otros gobiernos anteriores donde se le iba a desmoralizar delante de todos los invitados ahí presentes yo estaba viendo yo estaba viendo transmisiones en distintas televisiones en México en esta semana anterior porque estaba al tanto de la política de México todos estos días y tiempo pero más a medida que se ha ido acercando este día y estoy viendo que todo estaba marchando en paz y tranquilidad en normalidad hasta el momento ahí en el Zócalo de hecho así es hay un clima de tranquilidad y es parte también desde luego del trabajo político de quienes forman parte del cuerpo de la fuerza política de López Obrador eso es algo algo bastante interesante pero no te digo que el discurso de López Obrador siempre hay que leerlo porque él mencionó en una ocasión recientemente dado el triunfo el primero de julio él dijo recibo un país sin crisis y la gente lo interpretaba en términos oye pero si mira cómo está el endeudamiento cómo está el desempleo pero no se refería a eso sino que efectivamente se logró el triunfo sin que nadie tuviera el pretexto para detonar un cohetón para armar una barricada para armar relajo pues o armar desastre ante el triunfo de López Obrador y hasta este momento ha logrado controlarlos Ariel y es un asunto muy importante que hay que señalar López Obrador y su equipo han demostrado la sagacidad el oficio político para poder controlar a las fuerzas que quisieran o que quieren encontrar el pretexto para empezar a armar la desestabilización social en nuestro país la derecha recalcitrante la derecha profascista hitleriana del partido de acción nacional amenazaron con boicotear en la llegada del presidente de Venezuela Nicolás Maduro ¿a qué se redujeron? bueno a poner cartulinas y una manta en el congreso ahí en la cámara en la que señalaban a Maduro del dictador pero vamos ya sabemos cuál es la posición de la ultraderecha pues eso no nos nos cae de sorpresa sabemos para qué fueron creados en la década de los 30 para detener el avance de la revolución mexicana y generar la quinta columna nazi aquí en nuestro país en México entonces no es extrañar y como punto de comparación bueno pero los señores no dicen nada del presidente de Honduras que también estuvo y que llegó por parte de un golpe de estado también a este país hermano de Centroamérica ni dicen nada del asesino mundial que es el representante del imperio norteamericano como es en este caso Donald Trump entonces sabemos la actitud hipócrita de la derecha quisieron actuar de esta manera regreso al asunto pero me parece que el oficio político de la gente del cuerpo político de Morena impidió que el asunto fuera dado como ellos lo pretendían Ariel como lo pretendían es decir que que hay una muestra hay muestra aquí de que hay aceptación hay aceptación total incluso estoy seguro estoy seguro que muchos de otros partidos seguidores de muchos partidos y muchos partidos se van a unir al nuevo proyecto de la cuarta transformación de Morena yo estoy seguro porque porque todo el mundo tiene derecho a rectificar simplemente van a seguir van a seguir ahí cabeceando los líderes arriba pero muchas personas se le van a ir yo estoy seguro que muchas personas se le van a ir se le van a ir y se van a unir a la nueva transformación porque han visto y van a ver lo que va a ocurrir en México ya es historia en este momento ya está ocurriendo ya estamos dando el primer paso eso 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 es real él decía él decía que quiere un solo mandato no la reelección pero que va a dejar las bases plantadas para que le cueste trabajo a los que vengan detrás en caso de que pierdan olvidar las cosas que se han hecho ¿me entiende? yo pienso como usted decía que debe haber una consulta popular y debe haber un movimiento que se encargue de promover un cambio en la constitución y que hayan cambios una revisión de que si realmente a él lo dejan gobernar y hay transformación en México que se reelija es lo que estoy viendo yo desde el principio claro efectivamente tendrá que ser así en este proceso Ariel habrá una recomposición de fuerzas de manera obligada es decir algunos como tú señalas por coincidencia programática con la cuarta transformación pero algunos otros por supervivencia financiera porque como dice María Díaz se les acabó la teta y todos saben que si siguen en el campo donde ya no les favorece la fuerza pues van a terminar extingiéndose como es el partido de la revolución democrática por ejemplo el propio partido revolucionario institucional y el partido de acción nacional entonces va a haber una recomposición obligada de fuerzas tú sabes que cuando el río crece pues todo lo que está lo va a acumular lo va cargando lo va incorporando y ya será el propio proceso de crecida del río de corriente del río quien vaya colocando en las orillas a la basura entonces en México así va a pasar va a haber una recomposición de fuerzas en ese sentido Ariel para apuntalar al asunto de la cuarta transformación en estos planteamientos que ha hecho López Obrador muy interesantes que la verdad me llaman bastante la atención y para bien pues en ese sentido ha criticado las reformas estructurales fundamentalmente la energética que le ha planteado lo que ha significado una producción digo aproximadamente del 40% solamente de la capacidad que hay en las plataformas petroleras entonces la reforma energética no ha servido más que para enriquecer a un grupo minoritario la oligarquía nacional y que bueno tendrá que ser revisada también en ese sentido hay cosas muy interesantes Ariel a mí me dejan satisfecho la verdad estoy alegre y contento desde luego sin perder la frialdad en términos de saber que lo que viene para México es también de mucho reto tú dijiste estamos en guerra y esta guerra apenas comienza y hay que prepararse para salir victoriosos Ariel claro saludo Alex Fuentes que está en esta transmisión estamos en la segunda parte la primera transmisión iba muy buena excelente excelente nuestra transmisión saludo también a Dimaris Águila desde La Habana Cuba gracias preciosa por estar aquí también retorna a la segunda parte de esta transmisión porque se nos cayó la primera en momento cumbre ahí cuando más view cuando más personas estaban comentando pero bueno hemos retomado y bueno estamos compartiendo compartiendo y los que estén ahí que compartan también para que llegue este trabajo que se está haciendo directamente desde México con Adrián García el director en ese país de Argocia Internacional el licenciado está dando a conocer el antes y el después de México hemos estado transmitiendo en vivo todo el tiempo la toma de posesión y el juramento del presidente Andrés Manuel López Obrador ya en el Zócalo estábamos viendo imágenes estábamos viendo imágenes de que están en Zócalo ya miles de personas se están congregando en el lugar donde se va a dirigir al pueblo eso va a ser estamos dando tiempo que comience para pasar la transmisión allí mientras estamos hablando mientras estamos hablando acá del acontecimiento de lo histórico que ha sido para México la llegada de Morena de Andrés Manuel López Obrador a este hermano país como le decía un país muy importante él me hablaba de que quería hacer también una línea o una línea a través del ferrocarril donde se iba a hacer algo interoceánico como lo que se está haciendo o como lo que se está hecho en el canal de Panamá me decía que iba a ser algo que le iba a aportar mucho a México también si de hecho se está refiriendo mira en el país si tú te lo imaginas ahorita geográficamente hay una cinturita hay un ismo entonces ese ismo de México es en donde López Obrador pretende generar una vía férrea a eso se refiere una vía férrea que permita conectar al océano pacífico como el océano atlántico a través del Golfo de México y entonces eso es lo que pretende hacer de hecho ya está la vía férrea ya está el asunto es modernizarla y aquí hay algo importante Ariel porque al igual que en el tren Maya cuando él habla de que no va a haber afectación ambiental es correcto porque por ley el gobierno federal a partir del centro de cada vía tiene 20 metros de derecho de vía entonces es ese derecho de vía del que se va a ocupar para ampliar y para modernizar la vía férrea tanto del corredor transísmico del ismo de Tehuantepec unir Salina Cruz Oaxaca que es mi estado con Veracruz a través de este corredor transísmico y también para modernizar la vía férrea que ya existe y convertirla o bueno sí convertirla en lo que le llama el proyecto de Tren Maya pero no se va a crear algo que tenga que penetrar en la selva que tenga que acabar con poblaciones con árboles con ríos no es lo que ya está se va a modernizar a partir de aprovechar ese derecho de vía que son los 20 metros de cada lado de la vía Ariel y que efectivamente pues son proyectos por ejemplo el Tren Rápido el Tren Maya que va a permitir hacer paradas en diversas poblaciones de esa ruta la ruta Maya para que la gente pueda generar ingresos para la gente de esas poblaciones y desde luego el Tren Maya que es una de las empresas de la región sur-sudeste de Tren Maya